... Hablará también de cuestiones locales, pero quisiéramos hacer un balance de los cinco años el lustro que ha cumplido Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. Un lustro que, como se ha dicho recientemente, es, por supuesto, un lustro negro y fatídico para Andalucía en general, pero para la juventud muy en particular, para la juventud andaluza muy en particular. Tenemos que afirmar, por desgracia, con rotundidad que Moreno Bonilla no cree en las posibilidades de desarrollo vitales que deben tener los y las jóvenes de nuestra comunidad. Son muchas las políticas que, directa o indirectamente, ha llevado a cabo Moreno Bonilla para que perjudique a la juventud aquí en nuestra tierra. Nos hemos encontrado con el detrimento de la formación profesional pública a favor de la privada. Aquellos meses de la pandemia más duro se dedicaba a derivar fondos, como digo, a la formación profesional y también a la educación privada en detrimento de la pública. Esto es así. Tenemos que hablar del Plan AIRE, uno de los pocos planes de empleo que ha sacado Moreno Bonilla, porque por lo demás poco más se puede decir, que vino a la provincia de Jaén en el tramo de 18 a 29 años con 3,61 millones de euros menos. En concreto, y estuvimos aquí denunciándolo, en Linares vinieron más de 800.000 euros menos, que, evidentemente, mermó la capacidad del ayuntamiento para la contratación de jóvenes. En ese tramo, como digo, de 18 a 29 años. Y aquí en Linares tenemos que hablar, evidentemente, del modelo de financiación de la Universidad de Jaén, que, como vimos hace tiempo, supuso un movimiento civil importantísimo en la provincia de Jaén, del cual parece ser que se arrancó un compromiso de la Junta de Andalucía que ha acabado en papel mojado. La plataforma en defensa de la Universidad de Jaén tilda el nuevo modelo de financiación de Brindy al Sol, porque será nuevo modelo de financiación, pero los números del modelo de financiación para la Universidad de Jaén no cumplen con las expectativas de la institución universitaria. No es posible que la Universidad de Jaén acometa inversiones o aquellas actuaciones más extraordinarias, de carácter más excepcional, se acometan con dinero que tienen como fin cubrir los gastos corrientes, salarios, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, lamentar el triste estado del Instituto Andaluz de la Juventud, que ha pasado de ser una institución que vertebraba políticas para los jóvenes, en nuestro caso aquí en la provincia de Jaén, a ser una institución absolutamente testimonial, que más bien poco tiene que decir para la juventud. Evidentemente, venimos mucho tiempo haciéndolo. Tenemos que hablar del secuestro de 68 millones de euros a aquellos que transfirió el Gobierno de España a la Junta de Andalucía y que tiene guardado Moreno Bonilla en el cajón de la Junta de Andalucía. Este es el dinero que estaba destinado, o que está destinado supuestamente, a pagar las solicitudes del bono al alquiler joven de los y las jóvenes que lo han solicitado. Aquellos que necesitan 250 euros al mes para acceder al alquiler, que no resuelve por completo, evidentemente, el problema de la vivienda, pero que sí viene a ser una ayuda muy importante para la juventud. Y, mientras tanto, evidentemente, Moreno Bonilla, como con otras muchas, se dedica a torpedear. Es el juego de la hipocresía el de Moreno Bonilla con la juventud andaluza. Ellos sí pueden hablar de descuentos para festivales u opciones culturales, pero el bono cultural que reciben aquellos que cumplen 18 años es simplemente dinerito para comprar videojuegos. Y, encima, menospreciando una industria tan importante como la del videojuego. Mientras tanto, en el Gobierno de España tenemos que hablar de reducir el paro, que es lo que se está consiguiendo, el aumento del salario mínimo interprofesional, que sube un 54% desde que gobierna el PSOE, hasta los 1.134 euros, el bono al alquiler, como decimos, el bono cultural, aumento histórico en becas, y, evidentemente, un Gobierno sensible para y con la juventud. Ayer recibíamos otra gran noticia. Se han aprobado 2.500 millones de euros a través de los avales ICO para que los y las jóvenes puedan acceder a la vivienda, comprar una vivienda, también para familias con hijos a cargo. Pero tenemos que destacar la importante sensibilidad de esta política que tiene con la juventud. Nos enfrentamos a una situación alarmante que requiere nuestra intervención inmediata. Nos reunimos para analizar de manera detallada y fundamentada los presupuestos elaborados por una empresa externa del equipo actual de Gobierno del Ayuntamiento de Linares, liderado por el Partido Popular. No podemos pasar por alto el hecho de que estos presupuestos hayan sido elaborados por una empresa externa con un costo exorbitado de 9.075 euros concretamente, lo que plantea interrogantes sobre la priorización de los intereses locales por parte del equipo de Gobierno. Estamos aquí hoy para decir que estos presupuestos sí afectan de manera directa a la juventud de Linares. Y no podemos olvidarlo, no es una cuestión trivial. Estamos hablando del futuro de toda una juventud, de las oportunidades que brindamos a las generaciones venideras y, en definitiva, del tipo de sociedad que queremos construir en Linares. Es crucial señalar concretamente la discrepancia entre los presupuestos elaborados por el actual equipo de Gobierno y las necesidades reales que tiene la juventud en Linares. Nos encontramos frente a una lamentable realidad donde vemos cómo programas esenciales para el desarrollo y el bienestar de la juventud están siendo totalmente descuidados y, en algunos casos, también eliminados. Esto no es una simple cuestión de números, de cifras, es una cuestión de prioridades y de compromiso por el futuro de la juventud. Imaginen, por ejemplo, un barco sin timón navegando a la deriva de un mar lleno de incertidumbre. Pues así es como nos sentimos nosotros. Al observar cómo programas vitales, esenciales para el desarrollo y el bienestar de la juventud de Linares están siendo totalmente descuidados. Como, por ejemplo, el programa de ocio joven, que anteriormente contaba con una dotación de 35.000 euros en los presupuestos anteriores, en estos presupuestos actuales han sido totalmente eliminados. Del mismo modo, el campo de voluntariado juvenil, que, aunque aún siga estando presente, ha sufrido recortes significativos, con una reducción concretamente de 2.000 euros en su dotación. Además, otros programas esenciales, como el apoyo a grupos musicales, que anteriormente contaba con una dotación de 30.000 euros y actualmente han sido totalmente eliminados. Esto no es una simple cuestión, como anteriormente he dicho, de números, de cifras. Es una cuestión de prioridades y compromiso por el futuro de la juventud de Linares, en el que el actual equipo de gobierno parece ser que no está muy interesado. Es como si nos quitaran la ala antes de aprender a volar. ¿Cómo podemos esperar que nuestra juventud prospere y florezca en Linares si quitamos la herramienta y el apoyo necesario para que la juventud alcance su pleno potencial? El actual equipo de gobierno parece haber olvidado que la juventud es el motor del futuro de Linares. Sin embargo, en lugar de esto, presenciamos una reducción concretamente de 67.000 euros en los fondos destinados específicamente para la juventud de Linares. Esto no es una simple reducción de presupuestos, es una reducción de oportunidades, una negación de sueños y una falta de compromiso por el futuro de la juventud de Linares. Nos enfrentamos a una encrucijada, donde debemos elegir seguir el camino de abandono por parte del equipo de gobierno o bien tomar medidas audaces y decididas para garantizar un futuro en la juventud de Linares. Por eso mismo, desde el Partido Socialista de Linares se han realizado diversas enmiendas de creación en lucha y en búsqueda para poder garantizar así un futuro en Linares para todos los jóvenes. Como pueden ser, por ejemplo, enmiendas como la concesión a ayuda al alquiler para jóvenes, como ha dicho mi compañero Lázaro, el proyecto de rehabilitación del silo de cereales, el plan de empleo Linares Joven y programas de grupos musicales locales. Por ejemplo, en cuestión a la concesión de ayuda al alquiler para jóvenes, esta enmienda tiene como objetivo abordar el grave problema de acceso a la vivienda en la que sufren muchísimos jóvenes. Sabemos que la vivienda es un derecho fundamental y que el alto costo del alquiler puede ser una barrera significativa a la hora de independizarse y mencitarse por algunos jóvenes. Por este mismo motivo, lo que queremos hacer es garantizar que los jóvenes puedan acceder a ayuda al alquiler y así poder garantizar un futuro estable y justo en nuestra ciudad. Otra enmienda sería el proyecto de rehabilitación del silo de cereales. Este proyecto representa una oportunidad única para convertir un lugar en un espacio de reencuentro, reunión, creatividad y lugar artístico para toda la comunidad, para toda la ciudad, pero especialmente para la juventud de Linares. Este espacio será un lugar donde los jóvenes puedan participar en actividades culturales, artísticas y creativas con una dotación concretamente de 100.000 euros. Este proyecto, en definitiva, se enfocará en la rehabilitación de ese silo de cereales y, además, servirá como plataforma de intercambio de ideas entre los jóvenes y la creación de redes entre ellos mismos, lo que va a garantizar la inclusión y la diversidad en esta ciudad. Otra enmienda sería el Plan de Empleo Linares Joven. Reconocemos que el desempleo juvenil es uno de los mayores desafíos. Con un presupuesto de 1.500.000 euros, proponemos la creación del Plan de Empleo Linares Joven. Este programa estará dirigido a los jóvenes, que constituya un sector especialmente vulnerable en el mercado laboral. Nos comprometemos a crear empleos de alta calidad, empleos a largo plazo, para garantizar, en definitiva, el futuro de los jóvenes en Linares. Otra enmienda sería el programa de grupos musicales locales, reconociendo el valor artístico y cultural que tienen todos los linarenses y, así como también, los jóvenes. Proponemos dotar este programa con un presupuesto de 30.000 euros y este programa, en definitiva, no solo apoyará el desarrollo y contribuirá a la vitalidad cultural de nuestra ciudad. Esta enmienda, en definitiva, representa nuestro compromiso con la juventud de Linares y con la construcción de un futuro más justo, próspero, esperanzador para toda nuestra ciudad. Estamos convencidos que, al invertir en juventud, estamos invirtiendo en el futuro de nuestra ciudad. Es hora de tomar medidas audaces y decididas para garantizar el futuro de todos los jóvenes linarenses. Es hora de demostrar con acciones y no solo con palabras que la juventud de Linares, para nosotros, sí es una prioridad. Muchas gracias.